Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidísimos, aquí estamos de vuelta una vez más Hoy chicos tenemos la recopilación de las mejores bromas de 2017 Poneros cómodos y preparad palomitas porque se vienen las mejores bromas que le he gastado a Patti en su día Créedme cuando os digo que son las mejores bromas que he grabado en todo el año Así que chicos, poneros cómodos y preparados porque se vienen las mejores bromas Antes de comenzar con el vídeo quiero deciros de que si llegamos a 200.000 likes Volveremos con la guerra de las bromas, así sin más No tenemos pensado empezar una guerra de las bromas porque ahora mismo estamos en paz Patti y yo estamos en paz, o sea no nos gastamos bromas ni nada Estamos tal que así, o sea normal, sin gastarnos bromas ni nada Ni ella tiene venganza, ni yo tengo venganza, ni hay nada de por medio Así que de momento pues no tenemos que gastarnos bromas ni nada Así que no hay venganza de por medio como ya digo Pero en su día empecé yo la guerra de las bromas y la puedo volver a empezar Si veo que este vídeo os gusta y si os trae nostalgia, si os gustó en su día las bromas Si queréis que vuelva la guerra de las bromas, hacerme saber con un gran like 200.000 likes si queréis que vuelva la guerra de las bromas Suscribiros sin estar suscritos para no perderos ningún vídeo Me propuse como reto llegar a más de 5 millones antes de que termine el año Y lo hemos conseguido Quiero que sobrepasemos el reto para ver cuántos somos capaces de llegar antes de que termine el año O sea, quiero poneros a prueba a ver a cuántos llegamos antes de que termine el año Yo creo que tengo 5.080.000 ahora mismo por ahí Todo el mundo ahora mismo, por favor, ayudadme y suscribiros todos a ver cuántos suscriptores somos Quiero poneros a prueba y que me ayudéis a ver cuántos suscriptores somos cuando terminemos el año Que son 4 días lo que quedan, así que chicos No me entretengo más, espero que os guste esta recopilación de las bromas 2017 Las mejores bromas y nada, lo dicho, si queréis más 200.000 likes Espero que os guste el vídeo chicos, poneros cómodos a disfrutar 200.000 likes y nada, seguidme en las redes sociales también, Twitter, Facebook, Instagram Por si no queréis perderos absolutamente nada Y nada, dentro vídeo, go Las pruebas del crimen las voy a esconder Me voy a echar un poco más de ketchup porque esto no parece nada, o sea Allá voy ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me he cortado! ¡Ah! ¡El miedo! ¡Ay que asco Dios! ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Dale que es lleno! ¡Me he cortado! ¡Ayúdame! ¡Pero no me paro! ¡Cobre el coche! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Pasa! ¡Me da mucho asco! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coge el coche! ¡Coge el coche! ¡Coge el coche! ¡Coge el coche! ¡Oh! ¡O! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay Dios santo de mi vida! ¡Ah! ¡Ay dios! ¡Si! ¡Pero que te has hecho! ¡¿Cómo te lo has hecho?! Con el cuchillo, quería hacer una cosa y me he cortado, joder. Esto es un mal de la cabeza, tío. ¿Por qué te pones con las coches y no sabes? Pues me he cortado, ¿qué quieres que haga? Joder, de verdad. Y yo en zapatillas. Vamos a la ambulancia. La puerta, la puerta, la puerta. Cuidado, cuidado. Para, 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 para. ¿Qué? Qué broma, que no me he cortado. ¿Qué es que he hecho? Hemos salido y todo, tío. Estamos en la calle. Esta es la venganza de la cámara oculta. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Me han robado la moto, ¿no? Me han robado la moto. No, no, no me mojes. Adiós. Estoy muy nervioso porque las bromas me ponen muy nerviosos porque no sé si va a salir bien o mal, pero allá vamos. Voy a preparar el cacharro, que no sé si ponerle un cacharro. Mira, da igual. Mira, ¿sabéis qué? El cacharro de donde beben los perros mismo. Esto lo voy a llenar de agua bien fría, ¿vale? El contraste de agua es fría y el cambio de agua fría y caliente, pues, pues, salta mucho. Así que vamos a llenarla de agua fría sin más y vamos a ponernos manos a la hora. Espero que todo salga bien. Desearme mucha suerte. Allá vamos. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces con mis zapatos? ¿Qué haces con mis zapatos? ¿Tú no querías bromas pesadas? Te odio, en serio. ¿No querías bromas pesadas? Tío, no. Dime, dime, ¿tú no querías bromas pesadas o qué? Sí, pero no así, ¿sabes? Volveré a gastar bromas muy pesadas. Sí, volverás. Cuidado con los rasgos. ¿Volverás a gastar bromas pesadas? Siempre. No, 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 no. Ah, sí, espérate que voy a por botines. No, 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 no. Madre mía, la señorita la llamaban, ¿sabes? No, señorita no, oye. ¡Y los zapatos! Vale, vale, vale. me voy me manchaste al dedo tío que coño que me has hecho es la venganza de las gorras las gorras no se tocan las gorras no se tocan pintarte el pelo de verde pintarte el pelo de verde vale 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 nunca he usado una motosierra así que bueno aquí tenemos una así que lo dicho vamos a abrirla pero que hace ahora quien ahora quien gana la guerra de las bromas di no volveré a gastar más bromas a maquiman maquiman ha ganado ha ganado maquiman ha ganado ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corre! 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 ¡Corre la casa! ¡Está ardiendo! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! 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 A ver, ve. tiene una cámara, a ver. A ver. No, 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 no. A ver. A ver. A ver, quiero ver tu cara. Quiero ver tu hermosa carita. A ver. Oh, Dios mío. A ver, agáchate que no se te ve. Mira. Mira, mira qué guapa. ¡Mira qué guapa por la mañana cuando se despierta! ¡Por favor! Mira como ha puesto el suelo, bueno, como lo he puesto yo, sabes, o sea, hasta incluso aquí hay un poco de, digo, de nata, ¿sabes? Madre mía, el humaco que hay aquí y en el cuarto no sé cuánto, a ver, no se ve nada. Buenos días, buenos días, ya empezamos, ya empezamos, ¿qué tal? Ya empezamos, hola, hola, mira la silla. Y vamos allá. No, te jodas, me colo yo amarillo. Qué punto de da, eh. Además se te ha visto super guay, tío, a ver, pon la cara aquí, ven, pon la cara. Voy a tu cuarto. A ver, esto de aquí, se puede hacer una cosa aquí, a ver, mira, madre mía el rotón. Esto. Suprimir, suprimir. Suprimir. No, no, no. Lérgate aquí, lérgate. Mira. A editar. ¿Qué estás haciendo? Nada. Es una prank. Es una prank. Es la guerra de los pranks. Creo que, no sé si lo he puesto bien, de hecho, cuidado porque te puedes cargar el, no sé, da igual. ¿Qué has hecho? Te encerra en el baño. ¿Qué? No puedes salir ahora. No puedes salir. ¡Ya, ya, ya, ya! Vale. Mierda. ¿Para qué salgo? ¡Ahora, anda! ¡Ahora, anda! ¡Ana. ¡Ariña! ¡Mamá, tío, que te parió! ¿Qué haces? ¡Agua! 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 ¡Ara, para, para! ¡La cámara! ¡Anda, chaval! ¡Ala! ¿Ala qué? ¡La has liado, chaval! ¡La has liado partísima, tío! ¡Mira la cámara! Yo te he echado una orina, tío Pero, ¿cómo que está la orina? Mira cómo me quedo LOL, tío LOL, 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 mira, 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 mira Se nos ha reventado el cristal ¡Ay, Dios! Cuidado con los pies No, no, sí, 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 fuera con ya, tú Acabamos de partir un cristal Dios, todo el cristal partido, tío ¡Oh! Yo te voy a matar Tú te mato, te lo juro ¡Oh! ¡Para eso querían su las 10 minas! ¡Para eso querían su las 10 minas! ¡Mirad la cara! ¡Mirad la cara de Pastille! ¡Mirad la cara! Es que quiero verlo por aquí, o sea ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¡Para! 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 ¡Mirad esto, chicos! O sea, mirad esto Quiero hacerlo, ¿sabéis? O sea, llevo desde que Estaba montando las bolas para hacer esto Mirad, chicos ¡Tara! ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo volan? Me vas a decir que no volan ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja! Se has caído de todo, ¡Lul! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hala, lo has tirado tú! ¡Lul! 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 ¡Qué coño! ¡Ja, ja, ja! ¡No se viene ahora hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy diciendo que no, que yo no, que aquí no está En serio no me habrán robado Pero tú, y tú que pasa, que dejas la puerta abierta de casa sin seguridad ni nada ¿Qué ha sido tú? ¿Pero no has escuchado nada ni nada o qué? No, y no sé dónde está el móvil, va a buscar el móvil, va a llamar a la policía Está arriba, va a llamar a la policía Menudo susto se ha llevado, pero mira nada, pero si está la moto aquí La ha dejado aquí escondida, o sea no pasa nada No, si hago encima me gasto una broma y lo tengo que grabar, ¿sabes? Hombre, querrás que lleve tu moto a tu sitio, ¿no? Pero tú sabes el susto que tengo encima, tío, que me está temblando todo Eso sí, sin querer he roto el espejo al dejarlo así ¿Qué dices? No te lo perdono, te lo juro, ¿eh? No te preocupes, ¿quién te va a robar la moto? Es que ella no se fía tanto como yo Mira por todos lados, te lo juro que no lo encuentro, no sé dónde está Vamos a ver dónde estaban ladrando los perros, vamos a ir a dónde estaban allí, a ver si hay algo, tío A ver si hay alguna pista, dónde estaban ladrando los perros allí afuera Está aquí, mira, estaba aquí esperándonos Estaba diciendo, ¿dónde habéis ido? Y yo estaba aquí jugando, ¿dónde habéis ido? Y por último, chicos Antes de despedir el vídeo quiero deciros de que tenéis una lista de reproducciones de las mejores bromas Si queréis verlas detalladas, uno por uno, la tenéis justamente aquí Pinchando aquí tenéis las mejores bromas, ¿vale? Una lista de reproducciones de las mejores bromas, ¿vale? Así que chicos, lo dicho, espero que os haya gustado 200.000 likes si queréis que vuelva a la guerra de las bromas Suscribiros, ayudadme, os pongo a prueba a ver cuántos somos al terminar el año Así que chicos, nada más que deciros Espero que os haya gustado muchísimo esta recopilación de las mejores bromas 2017 Y por un año 2018 lleno de bromas también Así que nada, espero que os haya gustado Like si es así, suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima Adiós Chau